julio preciado celebra el aniversario de la banda el recodo en el marco de la invitación a la celebración de los 80 años de la banda el recodo el ex integrante de esta afamada agrupación el cantante julio preciado aprovechó a los medios presentes para hablar sobre algunos aspectos laborales y personales sobre todo el tema de su salud en primer lugar se mostró más que feliz por ser invitado a participar del aniversario de la banda de poncho lizárraga añadió que es un premio para él volver a los escenarios junto a la agrupación de sus amores la verdad que muy contento de la invitación más que todo emocionado con sentimientos a flor de piel porque crean que no es fácil después de un trance muy fuerte en diciembre de motivos de salud creo que dios me premia esta noche me premia esta noche volviendo a los escenarios con la banda el recodo confesó que con la enfermedad que sufrió perdió 17 kilos de su peso pero sobre todo en los músculos de sus extremidades inferiores motivo por el cual pidió comprensión a sus fanáticos y a la prensa de espectáculos muy bien ella mejor es la recuperación muy lenta nada más la recuperación muy lenta de mente mi músculo se perdieron 17 kilos de peso en general pero la gran mayoría fue músculo en mis piernas así que no se sorprendan si ven que me siento arriba en el escenario si tanto de pies y tanto rato sentado no se mortifiquen yo lo canto con los pies canta con el corazón y con la garganta así que le salga más tras sobreponerse de una neumonía preciado dejó claro que ahora es que queda intérprete para deleitar a sus seguidores explicó que ya se encuentra mucho mejor pero sin embargo mencionó que la recuperación es paulatina indicó que haberse visto tan complicado de salud hizo que su visión de la vida cambiará radicalmente porque ahora valora aún más cada segundo reconoció que él fue el único y verdadero responsable del daño a su cuerpo aseverando que puso su vida en total riesgo creo que mi vida cambió claro que cambió ahora valoro más las cosas lo que pasó fue con negligencia de mi parte no de nadie yo tuve la culpa de lo que me pasó yo no debía haberme salido del hospital sin autorización médica firme la alta yo y los médicos no me quieren dejar de alta que pasa salgo un viernes en la mañana y el sábado recaigo porque porque me sentí super mal y yo abusé de ellos abusé de eso de mí me quise creer la verdad en pocas palabras y paga el precio para el precio poniendo mi vida en peligro y haciendo sufrir a tanta gente que está a mi alrededor a mi familia a mis fans a toda la gente de una manera u otra es invocada con julio preciado contó que no está en sus planes hacer un testamento porque heredó a su familia en vida así se evitarán conflictos que rompan la unión de su núcleo la verdad no creo que va a tener problemas con el preciado la verdad no creo que va a tener problemas y está todo arreglado ya cada quien en vida de hereder lo que les toca a cada quien sencillo como eso en vida hermano en vida gracias por visitarnos manita arriba y comparte si te gustó el vídeo deja tu comentario aquí abajo síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo